Música Bueno señores Ya esto está llegando a su punto final No sin antes, yo quiero mostrarles este hermoso traje Este hermoso traje es de Daniel Fábregas ¿Qué les parece bello, verdad? Fuerte el aplauso para Daniel Ahorita viene un desfile Que es el desfile Entraje de Gallo Donde no solamente se va a denotar de cada una de las candidatas La elegancia y el estilo Sino que también se va a ver, a visualizar el talento venezolano que es tantísimo Vamos a recibir a la primera Baby La candidata Baby Arabi Ella es Renata Pérez Y la diseñadora es Judy Pérez ¡Gracias! 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 ¡Faura Rocillo! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Tocamos en el mundo de los peces! ¡Parece más! ¡Am ¡Comechamos con ¡Vejeje! ¡Vejejeje! ¡Gracias! 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 Distrito Nacional, Sintonía Castillo Distrito Nacional, Lucena C Alicia J. Uliopo ¡Gracias! 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 Ahora, seguimos con la categoría Preti-Pensión al Mundo 2019. Llamamos de inmediato a Preti-Amazonas, de Miguel Martínez. De fe, con nuestra identidad, diseño de Pedro Pionel. ¡Amazonas! 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 ¡A la igua, María León! ¡Amazonas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ! ¡Gracias! 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 Es momento de recibir a estas tres categorías bien en el escenario. Preg meteoros en el escenario. La categoría Pepe y la categoría Baby. Con las bandas especiales, las escuelas de la lawn cha, elegancia y grande de gala. Estás llegando a la sierra bastante o uno más bello que otro. Ahora sí, categoría Baby. Baby Elegancia. Entre grabantes de conmigo, es un turismo por Venezuela en 2019. Y Alirio Martínez, presidente de Latinoamérica, en Venezuela. Baby Elegancia es para... ¡Inaza! Distrito Capital. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades Natalie, del Instituto Capital! ¡Ahora la Espaza de Elegancia 2019! ¡Gracias! de gala. Y mejor diseño de traje de gala es Benícaro Romo. Felicidades a su diseñador Pedro Piñero. Fuerte un aplauso para él. Continuamos con las promesiones. Felicidades entonces a Baby Distrito Capital y Baby Caragomo por estas malas especiales. Ahora vamos con la categoría Mini. El traje de la baza, el escritado doctor de presidenciales de gala es Benícaro Romo. El traje de la belleza, Alexandra Tanavera, Vice-Turismo Venezuela 2018. Mini Elegancia es Mini Distrito Capital. Mini Distrito Favoría. Mini Distrito! otiрь N產se de gala deassung- utilizó cegraster, Paul Fix latidor- Adol fogza el while ti 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 thi 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 thi. Mi mejor diseño en traje de galla es para... Mi distrito capital. ¡Ven! 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 ¡Lonso! Felicidades al Distrito deوню Castillo a nuestro busesbolón M. 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 ¡Corona! ¡Corona! ¡Ontimamos con las marcas especiales de la categoría Pregnick! Entrega la banda, George Pito, el diseñador de joyas y el doctor Ocaférez, un barco de desiguales plástico, reconductivo y estético. ¡Pregnick Elegancia! ¡Pregnick Zulia! 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 Hola, soy Marilena Capurzi, tengo 13 años y soy pretinsuela. Un día me tocó visitar una organización para niños con cáncer, visitamos todos los cuartos, tuvimos la oportunidad de poder conocerlos y darles un apoyo con medicinas o utensilios personales. Dijo un caso personal que yo conocí a una niña que tenía 12 años, nosotros, mis compañeras, hablamos mucho con esa niña y nos contaba sus historias de que su mamá siempre le ha peleado porque ella no quería tomarse los medicamentos y nosotros nos reíamos con ella y todo. Y nosotras, al final del tiempo, como a los dos meses, nos enteramos que esa niña había fallecido. Pero no por la falta de medicamentos, sino por un problema ya grave que se había puesto muy grande y no pudieron calmarlo ni nada. Entonces esa niña falleció y no pudieron hacer nada a cambio. Y les quiero decir este mensaje que también podemos pasar las personas muchos casos difíciles, no podemos pasarlo, pero también había muchos niños que también hicieron rezar y todo. A veces unos casos pueden salir mal, otros pueden salir bien. Pero siempre hay que estar en mente que con Dios hay fe y que todo puede salir bien en la vida. Por eso les digo muchas bendiciones y que yo les digo que todo va a salir bien. Que esos niños van a venir un día y van a decir, mamá, viste, yo me recuperé, voy a hacer lo que tanto me gusta, lo que yo hacía de pequeño, lo que yo voy a poder ser de grande, lo que yo voy a poder cumplir, todas mis metas. Por eso yo les digo que esos preciosos niños lo van a cumplir. Todo lo que se pongan en su camino lo van a lograr. Gracias. Hola, mi nombre es Enrique, tengo 14 años y en este momento represento al Estado Tim Trujillo. Yo tuve la experiencia, junto con la organización y fundación García Rodríguez, de visitar el hospital Domingo Luciani para poder conocer a los niños de allá y apoyarlos en cierta forma. La fundación García Rodríguez, junto con nuestra organización, Servicios Médicos Priority, logramos conseguirles a esos niños, según su talla y edad y condición médica, les conseguimos insumos, les conseguimos zapatos, ropa y les hicimos un día diferente. Y es increíble como la energía de esos niños crece en el momento en el que llegan a ver un ambiente distinto, en el momento en el que ven sonrisas de otras personas, en el momento de que ven esperanza, de que ven fe. Y en estos momentos les quiero decir a todos ustedes y junto a sus madres que nunca pierdan la fe. Porque algún día, dentro de, no sé, puede ser hasta mañana mismo, ellos se pueden levantar, pueden revisar sus medicamentos, pueden revisarles a un doctor y les pueden decir, lo lograron. Lograron superarlo y lograron crecer como personas. Y van a ver cómo van a seguir creciendo y van a ingresar en todo como estuvieron antes. Como por lo menos la niña de gimnasia, que comentaron de que estaba con su hermana, la vas a ver y van a participar juntas. Y la vas a ver unidas. Gracias. Bueno, hola a todos. Soy María Fernanda de Insulia. En el concurso de Viniculia, fuimos a una fundación que se llama Fundanica. Fundación de los Amigos de Niños con Cáncer. Y de verdad, esto es una parte que me encanta del concurso y es que nos enseñan a tener belleza con propósito. Fue algo muy bonito. Estuvimos en la fundación, llevamos nuestro donativo. Uno de los niños estaba de cumpleaños, le cantamos el cumpleaños. Fue algo bastante bonito. Que nos enseñan a ser agradecidos por todo lo que tenemos. Y de verdad, tengan fe en Dios que vamos a superar esta gran batalla. Estoy muy feliz de estar aquí y de haber escuchado a todos ustedes. Gracias.